Bien, como anticipamos, ya estamos con Gustavo Revela, que es el vicepresidente de FECOTAC. Gustavo Álvarez, presidente de la Cámara de Transportistas de Vicuña-Baquena, para tocar el tema, bueno, de alguna manera, de lo que ya venimos charlando, Gustavo. Así que buenas noches, gracias por venir, Gustavo. Buenas noches. No, sí, veníamos un poco para informarte y que se entere de la población y alrededor. El conflicto que tenemos en cautiva con el Molino Agro ha llegado a buen puerto. Ha decidido la empresa parar las cargas del tren, lo que supuestamente iba a sacar en camión, porque tenemos la reunión para el día lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Transporte. En el Ministerio de Transporte. Por lo cual, se ha llegado, por lo menos hasta ahora, vienen bien las tratativas. Esperamos que el lunes salgamos con buenas posiciones para las dos partes, ¿no es cierto? Sí, lo que usted ha buscado era precisamente poder tener un diálogo, por lo menos con algún personal directivo jerárquico de la empresa. Totalmente, para poder solucionar el problema de las cargas, de las tarifas, de la equidad de carga, del arraigo local y, bueno, cuestiones que por ahí no se venían cumpliendo. Gustavo, ¿qué aduce la gente cuando usted tiene esta clase de reunión? Y más aún, que vos me decís ahora, bueno, que se ha parado un poco esto, de última es perjudicial también, ¿no? Para la misma empresa, para ustedes que no viajan, para el que trabaja. Perjudicial es para la empresa porque queda parada y no puede sacar la carga que tiene estipulada para llevar a puerto y perjudicial es para aquellos camiones que están yendo a cargar a una tarifa que no corresponde, a una tarifa que no va acorde con la realidad de lo que se está viviendo. Entonces, es perjudicial para todos, esa sí es la realidad. Gustavo, ustedes que vienen desde Córdoba y que representan, bueno, a todos los transportistas de alguna manera a través de FECOTAC, están siguiendo de cerca esta realidad que ocurre, no solamente en Maquena, cautiva. Después vamos a preguntar porque también está ocurriendo en Tosquita, ocurrió en Del Campillo, por ejemplo. Sí, sí, exactamente, es lo que estamos, por eso la FECOTAC se ha unido con la Cámara, porque también necesitábamos eso, porque el camionero estábamos muy desunidos, por eso las empresas hacen lo que están haciendo, por eso los unimos y bueno, estamos luchando juntos ahora y vamos a ir luchando. Ahora tenemos un problema con Tosquita y con Cargill, que bueno, estamos viendo a qué podemos llevar un arreglo sin tener una reunión en Córdoba, porque todo esto ahora se define en Córdoba, allá en la dirección de transporte. Tosquita, ¿qué situaciones, Gustavo? Bueno, la situación de Tosquita es un poco parecida a la que teníamos en Molino Agro, se había copiado serial ahí, en su primer momento no se cumplía con la tarifa, después medianamente manejaron la tarifa, pero lo que hizo es acopiar y hoy se está llevando ese acopio en el tren, el cual tendría que ser medianamente equitativo y una parte de ese serial se tiene que ir en camiones. Estamos teniendo problemas que están traeciendo fértil con camiones de afuera y ese camión que viene con fértil lo descarga y se va con serial que nos corresponde llevarlo a nosotros. Y yo estoy hablando de que hace tres semanas le conté a Cargill 99 bolsones y hoy los contamos y hay 74 bolsones. Se llevaron 25 bolsones en tren que representan 150 viajes. Y creo que 150 viajes para la familia transportista de Cunha y Maquena es muy importante, no solamente para la de Maquena sino para la gente de Tosquita, la gente que vive en Tosquita que tiene transporte. ¿Cómo se contacta esta situación en Tosquita? ¿Llegó alguna información o ustedes hicieron algún relevamiento que se hace? No, esto se hizo una denuncia hace 10 días que fue presentada a la espera de que lo llamaran a una negociación y tuvimos que tomar esta determinación porque no le llegó nada al secretario de transporte que es el que lo invitó. No le contestaron, entonces por eso se decidió hoy cortar Cargill Tosquita. ¿Hoy está cortado? Si no entra, ¿inicia ningún camión? No se mueve nada, ya hablamos con los chicos, les explicamos cuál es la situación, entendemos que ellos son empleados y que tienen que recibir directivas de más arriba, pero se les planteó la situación de que no se mueve nada, permitimos que descarguen las apatías que habían traído Fertil, pero que se vayan sin cargar el cereal porque el cereal es el que está ahí, nos corresponde a nosotros llevarlo en tren. Y ellos tienen los bolsones enfrente, o sea que tampoco pueden trasladar de enfrente el cereal adentro de la planta porque después si lo acopian se lo lleva el tren. Esta situación, es decir, como ustedes que están manejando un poco más de información, Gustavo, se pone tirante, ¿no? Entre transportistas, centros de transporte, cámaras, empresas. Sí, por eso es que llamamos al diálogo de FECOTAC y de la Cámara, salió esto de la denuncia que se hace al Ministerio de Transporte para juntarlo en una mesa y que sea el diálogo de buscar que sea consensuado esto. Pero hay empresas que no quieren esto, quieren lo que le pedimos de parte de FECOTAC, que en estos años, como está tan feo, que compartamos un poco para cada uno, no que todo se lo lleve el tren, porque ¿qué hacemos con la gente que tiene el camión que se lo trajo del campo a la planta? Y ahora necesita trabajar, necesita comer, la familia manda a su hijo al colegio, eso es lo que no entienden estas empresas. Hoy me decía un amigo, hablando un poco de la situación, en el caso de él, que es chofer, hacía 17 días que no estaba viajando. Dice, yo tengo que comer, tienen que comer mi familia, y hay gastos como, bueno, electricidad, gas, lo que fuere. Los chicos del colegio, esto se está haciendo muy duro, por eso es que hemos tomado la decisión de que el que no dé una ayuda vamos a cortar y vamos a ir hasta las últimas circunstancias. Es decir, en estas situaciones de crisis que no solamente afecta al transportista, al chofer, que no se ha mirado a la empresa por tanta cantidad de impuestos que tiene, quizás el costo que se pueda ceder entre ambos, ¿no? Es decir, bueno, a ver si la tarifa, tenemos que cobrar 800 pesos, bueno, lleguemos a un consenso, no cobremos 800, cobremos 700 y pico, pero que sea factible ese número de eso, ¿no? No, no, totalmente, pero la realidad de esto es que nosotros venimos teniendo aumentos de combustible uno tras el otro, el fin de semana hubo uno y fue de un 8%, y nosotros se nos aplica cada vez que vamos al surtidor, y después tenemos la contra que cuando vamos a algunas empresas nos pagan a 90, 100, 120 días, es un abuso, lamentablemente es un abuso. Entonces, desde esta parte no vamos a permitir más esto, estamos dispuestos y abiertos al diálogo, al consenso, pero en la equidad, que sea equitativo tanto para el transportista como para el dador de carga, o sea, no que se la lleve solamente una parte a la torta, vamos a decir. Pero, bueno, hoy era comentar que está cortado Tosquita, que estamos en pleno diálogo, veníamos hablando por teléfono recién, así que estamos viendo a ver de poder tener una solución. Y no me quiero olvidar, se está armando un paro a nivel nacional entre la federación, FECOTAT, CATAC, FETRA y las distintas entidades para la semana que viene. Cuando hablamos de paro, hablamos de gente arriba de ruta, subir a la ruta como se hace el ruta. Sería un paro nacional como se ha hecho, el último fue en el 2017. Es decir, esto ya sería en consenso con todas las agrupaciones que nuclean a los centros de transporte. A los dueños de camiones, a los transportistas, por ahí vienen. Bueno, seguramente estaremos cerca, como lo hacemos siempre, Gustavo, para poder informar a la gente, al transportista, al chofer, que a veces no puede trabajar y cuál es la situación. Desde ya nosotros siempre agradecidos con ustedes que nos abren las puertas para poder informarle a la gente. Gracias, Gustavo. Desde ya muchas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, hacemos la pausa y a la vuelta tenemos la conferencia de prensa para conocer todo de la nueva Escuela Pro A.